Amigos, hoy vamos a ver la mejor configuración de Remus y Siege en este 2024 Ya sabéis que este tipo de guías las hago una vez al año porque no hace falta, no sé que haga un cambio muy grande Pero bueno, vamos a ver cuál es la mejor configuración para que pongas hoy en día Tengo que decir que a día de hoy, ¿vale? Esa gente con la que juego de normal y tal Veo que tiene una configuración gráfica que digo, pero vamos a ver, hago una guía todos los años No te has visto ni una sola guía, porque tiene una configuración que literalmente es horrible Le perjudica más que le conviene, así que por favor, ¿qué pensáis? Igualmente vais a estar viendo en una línea de tiempo todos los espacios que tenemos por aquí Todas las secciones, tanto general, interfaz, gráficos, controles, absolutamente todos, ¿vale? Y sí, esto también vale para consolas, te estoy explicando en PC, pero voy a explicarlo de manera general, ¿vale? Empecemos por general Yo tengo puesto todo tal que así, ¿vale? Gente, cosas que podrían cambiar, que igual no te gustan Si acaso, si eres de console y no quieres jugar con los de Xbox, o si eres de Xbox y no quieres jugar con los de Play Matchmaking de juego cruzado, fuera, ¿vale? O sea, juego cruzado aquí, no te gusta, pues nada También, ¿que no quieres que se comunique contigo? Le das en vez de que sí, a que no ¿Vale? Repetición de partida, esto si está en consola, que la verdad es que no me acuerdo Le das así, así siempre te va a guardar las últimas, creo que son 12 partidas ¿Drone tras la preparación? Muy sencillo, cuando estás en la fase de preparación, cuando se termina, lo que ocurre es que De normal, que es aquí en automático Lo que ocurre es que directamente va al jugador Si lo ponemos encima automático, dice Sería de la herramienta de observación de forma automática A menos que estés controlando tu propio drone Muy sencillo, ¿vale? O sea, si tú estás en la fase de preparación Y estás con tu drone, no vas a salir Hasta que tú les dejas volver, ¿vale? Sin embargo Si estás con el drone roto en la fase de preparación Te vas a sacar porque no tienes un drone que controlar Y ya de manera manual, no te vas a sacar nunca del drone Y tienes que hacerlo tú de manera manual, ¿vale? Yo tengo puesto en automático porque me parece más cómodo La verdad ¿Trayectoria visible al lanzar? Esto es algo nuevo y esto es muy sencillo Cuando vas a lanzar una granada, cualquier cosa lanzable Ya sea una trampa, ya sea una alarma Ya sea lo que sea, ahora con esto y lo activas Te pone una trayectoria visible Yo personalmente lo recomiendo Es bastante feo, sí, pero te ayuda más que otra cosa ¿Vale? Igualmente, si no te gusta, quites y ya está Recogida de Sedax Tienes automático, tienes manual y tienes ambas Ambas, en resumen es que una de ellas es que tienes que darle un botón para coger el Sedax Y la otra opción es que al pasar por encima lo recoges Si le das a ambas, con ambas opciones lo recoges igualmente, ¿vale? Así que eso está estupendo Luego ya todo de más, a mí personalmente Cuantas menos cosas haya en pantalla, mucho mejor Más limpio, ¿vale? Esto de que haya información en pantalla Vaya de que si la latencia, no sé qué, yo lo tengo puesto por defecto ¿Vale? Y si tengo mala latencia que aparezca Y si no, pues bueno, al menos así también te digo Que sé que es lo que aparece o sé que es lo que tengo En el caso de que de repente Uy, como me ha matado si no estaba ni ahí Vaya, casualmente se me ha activado un indicador de que tenía mala latencia Todo lo demás, en fin, ¿vale? Justos colores Interfaz Yo aquí esto que ya lo tengo puesto por defecto Por el hecho de que al tener que estar siempre y continuamente Poniéndolo en modo cinemático Que justamente es este de aquí Lo que ocurre es que esto lo que me hace es quitarme todo el HUD Así es como hago yo las miniaturas, ¿vale? Pero bueno, por eso lo tengo puesto en normal Si no, cambiaré un par de cosas Pero no os rayéis Quedadlo todo en normal Vamos a sonido Aquí he leído, me caos de la gana Subtítulos Yo por mi parte, como he dicho antes No me gusta que haya demasiadas cosas en la pantalla innecesarias Los subtítulos me parecen innecesarios, ¿vale? Más que nada porque vais diciendo cosas como Granada, lanzándose, cae, recargando No sé, cosas absurdas que no merecen la pena Ya que soy sordo porque estoy escuchando, ¿sabes? Tema del sonido Para aquellos que escuchéis bien Alta fidelidad Para aquellos que estéis un poco sordos o queráis ser más tryhard Ponerlo en modo nocturno ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el modo nocturno? Literalmente lo que hace el modo nocturno es que todos los sonidos más agudos Los escuches más altos Y los sonidos más graves los escuches más bajos ¿Qué ocurre? Que así vas a escuchar mucho mejor los pasos de las personas Pero sin embargo cuando alguien dispare Aunque dispare a un metro Con el modo nocturno Al ser un sonido muy grave En un disparo Lo que va a pasar es que ese sonido lo vas a escuchar con que estuviera lejos Te puede confundir Yo personalmente lo pongo en alta fidelidad Que es el modo de sonido normal y corriente ¿Vale? Lo agudo se escucha agudo Este lejos Este cerca Tal Pero lo grave también se escucha cerca y lejos Según la distancia que esté Volumen Esto parece una gilipollez Pero cuanto más bajo lo tengáis mejor Porque algo que tiene este jugo Es que tiene mucho ruido constantemente Si saturáis el sonido todo el rato Con volúmenes muy altos Vais a conseguir justo lo contrario En lugar de querer escuchar mucho más Vais a escuchar mucho menos Que vais a saturar absolutamente todo ¿Vale? Así que cuanto más bajo lo pongáis Mejor Obviamente Cuanto más bajo lo pongáis mejor Pero teniendo en cuenta que Lo sigáis escuchando No me sé tampoco aquí cabras locas Venga yo voy a ponerla al cero A ver si no se escucha No se escucha ¿Vale? Aquí podéis poner el micrófono Con el que estáis haciendo todo Tanto el micro Como el tema del audio Que estáis escuchando El modo de entrada es Pues el modo de entrada Que tenéis para vosotros hablar Yo tengo un pulsado para hablar Tengo un botón puesto En el ratón En este caso Para hablar en ese En ese modo Y esto de aquí Volumen de chat de voz Esto es el volumen Con el que Digamos tú escuchas ¿Vale? Este es el volumen Que tú escuchas a la gente Y este es Como tú hablas para la gente Yo esto lo recomiendo poner al 100 Para que la gente Te escuche bien alto Y esto lo recomiendo tener Algo más bajito Y vas regulando ¿Vale? Si ves que la gente Habla muy alto y tal Pues baja un poquito Y listo ¿Vale? Pero este es el de la gente Y este es el tuyo ¿Vale? Todo demás Esa es la media Igual que siempre Pantalla Amigos Aquí vamos a ver A cosas interesantes ¿Vale? La resolución La que os podéis permitir La más alta que tengáis Lo que os dé la gana ¿Vale? Yo tengo 1080 Porque no tengo puesto Ni un monitor 2K Ni un 4K Tengo un monitor 2080 Así que ese es el que tengo Modo de pantalla Si no lo ponéis En pantalla completa Ponedlo en sin bordes ¿Vale? ¿Por qué? Porque así lo que ocurre Es que cuando Por ejemplo Para aquellos que sean Streamer o creadores de contenido A nivel general Si tú lo pones por ejemplo En modo ventana Ocurre es que Bueno para empezar Se ha reducido la ventana O sea no tenía pensado Que ocurriera eso Amigos Ponedlo en modo sin bordes ¿Vale? De hecho se me ha reducido todo Me cago la media que me parió Ponedlo sin bordes ¿Vale? Igualmente vamos a ponerlo aquí Para poder ver esto Ratio de refresco Como dice por aquí Es la tasa de refresco Que tiene tu monitor Si tienes Por ejemplo Si eres de consola Y tienes un monitor De 60 Hz O tienes un monitor Nomás de corriente Vas a tener Este de aquí ¿Vale? Que es Este de aquí Que es de 60 Hz Estas son las imágenes por segundo Que va a refrescar tu monitor A más imágenes Puedes refrescar tu monitor Más fluido te va a ir O más fluido vas a ver ¿Vale? Por tanto esto Lo más alto posible ¿Vale? Lo tengo un 240 Si esto por ejemplo Esto para la gente de PC Porque a ver En consola Dudo que alguien se compre un monitor De 240 Hz Para jugar en consola Más que nada Porque play Los FPS ¿Cuántos son? ¿Pray 5? 130 No merece la pena tirar a más Porque al final Tú vas a ver los FPS Que renderice Por así decirlo Tu monitor Por este consejo Si ponéis aquí El sin bordes Te sigue manteniendo Los 240 Hz ¿Vale? En que aquí ponga 60 Está bloqueado en 240 ¿Vale? Retiro de aspecto Esto de normal Está puesto en 16 novenos Que es este de aquí Que como vamos a ver Vamos a ver todos Bueno Este es el normal ¿Vale? Vamos a ver los personajes Diferentes Bueno Yo lo voy a ver diferente Porque estoy acostumbrado Pero vais a ver por ejemplo Los personajes están así ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que yo ya estoy acostumbrado A jugar con el retiro de aspecto En 17 y vais a ver Que está diferente ¿Vale? Está un poco más ensanchado Ahora Hay gente que en lugar De jugar a 17 y decimos Lo que hace es jugar A ahí está 4 tercios ¿Qué hace el 4 tercios? Ensanchar todavía más ¿Ves lo que ocurre aquí? ¿Vale? O sea además ya se pone el juego feo Tal y cual Pero bueno Si sois unos tryhers de cuidados Poneros el 4 tercios ¿Vale? O sea los que juegan De manera profesional este juego Los que están acostumbrados A jugar a otro shooter De manera profesional y tal De manera más tryhard Se ponen el 4 tercios ¿Por qué? Porque las cabezas O mejor dicho Los jugadores Son mucho más anchos Y al ser más anchos Más fácil de matar ¿Vale? Si queréis jugar normal El básico ¿Vale? El retiro de aspecto Lo ponéis justamente aquí En automático Y listo Que por lo que sea No veis a larga distancia Y os gusta jugar con miras cortas Os ponéis 17 décimos ¿Vale? Ya que es una mezcla entre ambos Y no torsiona tanto realidad Como el otro Todo esto Vsync no Límite de FPS Aquí le tengo puesto en no Pero porque ya tengo el PC capado Como tal ¿Vale? Yo tengo el PC capado A 260 hercios Para que literalmente Ningún juego me vaya a más De 260 hercios ¿Por qué? Porque mi monitor es de 240 hercios ¿Vale? Así de sencillo Es hacer que la gráfica Trabaje de más Pese a que tengo una 3090 RTX Vale Campo visual El campo visual es Es el campo visual ¿Vale? La perspectiva o el ángulo Que tú tienes para ver A más A la izquierda este Que en este caso es 60 Más cerca vas a ver todo Porque tu ángulo de visión Se cierra A más a la derecha este Es decir en este caso 90 Que es el máximo Más ampliado todo ¿Vale? Además hay un efecto visual Que en este caso es Que si tú tienes el El campo visual a 60 Cuando vas corriendo Parece que vas muy lento ¿Vale? Sin embargo si subes a 90 Parece que vas súper rápido ¿Vale? Esto de normal Yo considero siempre Al menos tenerlo Entre 70 y 90 ¿Vale? Esto ya como te gusta a ti jugar Y como tengas El tema de la resolución Pero jamás Y digo jamás Os pongáis a 60 ¿Vale? Jamás os pongáis En campo visual de 60 Es ortopédico Te pierdes mucha información visual Y te pierdes Mucho control del mapa Olvídate del campo visual a 60 ¿Vale? Luego ya esto de aquí A gustos colores ¿Que esto lo quieres Algo más pequeñito? Pues lo bajas Esto más de lo mismo ¿Vale? Esto es para ver El menú más pequeño Y todo eso Chuminadas varias Brillo No pongáis mucho brillo En vuestros monitores En vuestras pantallas Porque no es necesario Tanto brillo Que luego parecéis Que sois poco Batman En la noche ¿No? Estáis así con los ojinos No, no Amigos Yo este por ejemplo El de serie Son 50 Tengo puesto 57 Igualmente Gracias al monitor Todo se oscurece un poco más ¿Vale? No es necesario mucho más Ahora bien Vamos a lo importante Perdonad que tarda un poquito Oye, tarda un poco Pero al final tenéis en cuenta Que tiene que explicar todo ¿Vale? Aquí realmente Para mí viene todo lo importante Si tenéis Esto es solo para PC ¿Vale? O sea Al menos esto Lo primero que voy a decir Es para PC Si tenéis una gráfica Envidia Que sea De una generación De no sé qué Hacia arriba Iniciad el juego En Vulkan ¿Vale? En Vulkan En este caso Iniciad el juego En Vulkan Significa que en este caso Al ser de PC En lugar de iniciar En Ubisoft con eso En Steam Me parece que también está En lugar de iniciar De manera normal Iniciad con Vulkan ¿Vale? Si iniciáis con Vulkan Nos va a aparecer Esta opción ¿Vale? Que es Baja la tendencia En Vita Reflex Ponedlo en sí ¿Vale? Es el mejor de todos Esto lo que va a hacer Esto atentos Para todo el mundo Bueno para todo el mundo No, también para PC En consola vas a cambiar poco O nada O eso creo Calidad gráfica Desde aquí Es decir Desde calidad de texturas Hasta calidad de sombra Esto como os dé la gana ¿Vale? Esto os dejo Que lo pongáis como queráis ¿Vale? Yo tengo en este caso Todo puesto en Ultra Todo a tope ¿Vale? Sin embargo A partir de aquí Y esto nos admite un no por respuesta Lo siento mucho No Os obligo a que esto Literalmente Esto lo quitéis O le deis a no O lo más bajo posible ¿Por qué? Porque lo único que hace Todo esto de aquí Es literalmente Meter los efectos visuales Que realmente Os van a incomodar ¿Vale? Porque vas a poner Que si cuando apuntas Todo lo que no esté en la mira Salga difuminado Que si cuando estés En un lugar En el que haya sol Te dé un reflejo del sol Que oh mira que bonito Pero me suda La perga Que estemos en un juego Multijugador Estoy aquí intentando No morir Y oh que bonito Me da igual Aquí no queremos Gráficos bonitos Queremos jugabilidad Queremos buen rendimiento ¿Vale? Por eso os he dicho Que de calidad de texturas Hasta calidad de sombras Todo como os dé la gana Bueno en este caso Lo que el PC os permita Pero sí que es cierto Que estos dos Al menos Pongáis en medio Por lo menos ¿Vale? Porque al final Esto es para que vosotros Veáis las sombras Ahora de aquí para abajo Todo esto nada Efecto lente No que es que así Me da un brillito del sol Cuando estoy mirando Que bonito se ve Vale verga Por fin de capa De hacer zoom Literalmente lo que esté Fuera de la mira Se ve difuminado ¿Qué sentido tiene Que vayamos a poner eso? Ninguno Todo esto para el tema MD No tengo ni idea Así que eso ni lo toco Tema de sombizado Yo pongo TA ¿Qué es lo que dice aquí? Dice Ofrece la mejor calidad De imagen posible Pero requiere mayores recursos Bueno si no tenéis un PC Muy potente Igualmente probáis este ¿Vale? Ponéis este Y esto lo ponéis al 100 ¿Vale? Los dos ¿Por qué? Porque he visto gente Pero luego viene aquí Y la escala de renderizado Lo ponen en 25 Que es el mínimo ¿Qué ocurre? ¿Estás viendo el juego en ultra? No Pero es que encima No es que estés viendo el juego en ultra Es que encima Tu resolución ha bajado En lugar de ser 1080 Ha bajado a 540 Es como ¿Qué sentido tiene? O sea es como si estuvieras viendo Que tienes un monitor De la hostia Tienes un monitor 4K ¿Vale? ¿Qué dices? Madre mía como se ven los colores Por imagínate que en lugar de verlo A unos A un metro y medio Que es lo normal ¿Vale? Entre el monitor y tú En lugar de verlo a esa distancia Lo ves a 10 metros ¿A que no ves un culo? Literalmente es lo que haces con esto O sea cuanto más a la izquierda esté Más alejado vas a ver O mejor dicho Más pixelado vas a ver todo ¿Vale? Por eso no es recomendable Ponerte el PC O ponerte las opciones gráficas A tope Para luego esto bajarlo Porque no Es que quiero ver el juego bien El ordenador no lo permite No puedes ponerlo Al igual que esto Más de lo mismo Pero todo el tema del suavizado Que veis que este es demasiado Os ponéis este de aquí ¿Vale? Que es un poco bueno Para ordenadores menos exigentes ¿Vale? Pero bueno Es el que recomiendo Y listo Amigos Vamos al tema de controles Vamos a ir tanto para PC Como para Eso sí Tengo que decirlo Para consola Para tema de mandos Tengo que decir Que al no ser jugador de mandos No voy a poder decir Una accesibilidad perfecta Porque obviamente Tampoco voy a decirlo para PC O sea es absurdo Que lo digas ¿Vale? Obviamente para consola Voy a decir un par de consejitos Para que podáis ver Y podáis tener mejor Visión de todo ¿Vale? Entra directa al ratón Dadle así ¿Y por qué? Porque sí Le dais put No sé por qué La verdad dice Recibe e interpreta Tatos directos Vale Me acabo de quedar como estaba Literal ¿Vale? Si queréis saber La accesibilidad que tengo Es esta de aquí ¿Vale? Sabéis como lo tengo actualmente puesto Así que pues eso es como está Es con el ratón Es para que pueda Cambiando de arma Con la rodita del ratón ¿Vale? Despegue dispositivos Esto ya para todo el mundo ¿Vale? Esto Lo suyo es que lo pongas En avanzado en lugar de normal Si lo pones en normal Cuando tú quieres por ejemplo Poner una barricada Te va a poner sí o sí ¿Vale? O si tú por ejemplo Quieres poner un refuerzo Mejor dicho El ejemplo de siempre Que siempre pongo Eres Cerma Y vas a poner la carga exotérmica En una pared Y hay un bandit Y lo estás escuchando Que te va a romper Si tú lo tienes puesto en normal Tú no vas a poder quitar esa carga Antes de que te la rompa Sin embargo Si tú lo tienes en avanzado En el momento que estés poniendo Esa carga Si tú lo tienes puesto en avanzado Te va a dejar quitarlo ¿Vale? Así que siempre pones en avanzado Te explíquete el drone Esto lo tenía puesto De siempre en normal Hace unas cuantas temporadas Lo puse en avanzado Porque es bastante mejor ¿Vale? Esto significa que cuando tú tiras el drone Si tú lo pones en el modo normal En el momento que el drone Este lanzándose A los segundos Segundo y medio Dos segundos Tú pasas al drone ¿Vale? Sin embargo Cuando tú estás puesto en modo avanzado Tú tiras el drone Y cuando tú quieras Pasas a la vista del drone Esto está muy bien Para hacer baiteos Para hacer emboscadas ¿No? Tiras un drone En modo avanzado claro Esperas a que el tío Que está dentro de ese edificio Escuche que se ha lanzado un drone El tío salga por la ventana Y tú estás ahí apuntando Y diciendo Máquina Que te acabo de hacer una emboscadita Era broma ¿Vale máquina? Vale Todo esto lo tengo puesto por defecto Aquí no he cambiado absolutamente nada Al igual que en personalizar controles Que esto en consola ya ha cambiado Así que esto lo podéis poner Como os dé la gana Yo esto no voy a deciros No pues ponéis esto aquí y tal A mí esto me parecería De un sinvergüenza total Vale decirlo No puedes hacerlo así No Esto al final a gustos colores ¿Vale? Por ejemplo Yo tengo puesto para hablar En un botón de ratón en el lateral De inclinar a mi izquierda a derecha Lo tengo puesto por defecto ¿Por qué? Porque así me acostumbré Lo único que te he cambiado es Me agacho con el control Me tiro al suelo con la C Y el ataque cuerpo a cuerpo Lo tengo con el otro botón del ratón ¿Vale? No voy a decir No ponéislo así Porque es mucho mejor Si estáis acostumbrados así Hacedlo así Al final Si una persona no se acostumbra A los controles Que los cambie Sin más Ahora Una persona no puede acostumbrarse A los controles Si lleva dos días jugando Con esos controles No puede acostumbrarse ¿Vale? Eso que quede muy claro Porque la gente se piensa que Uy voy a ponerlo así Uy no Es que he pasado tres horas jugando Y no me acostumbro Hombre Que esperaba Que si lo hiciera Que te acostumbraras Ay amigo Opciones del mando Vamos con el mandito Vibración Esto lo quitas ¿Vale? He estado jugando como tal Esa sensación Taca 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 Que podrío Que macho me siento Pero es una caca ¿Vale? Que este torrote vibrando Al igual que el efecto gatillo Al menos para PRI 5 El efecto gatillo Es lo que hace Que no llegue a cerrar del todo No llegue a presionar del todo El gatillo Por tanto Estos dos Desactivados ¿Que os gusta esa sensación De tener que estar ahí y tal? Perfecto A mi personalmente No me gusta Pero es que al final Esto es como todo O sea aquí no voy a decir No pues hace esto Para estar de ser mejor ¿Vale? Al igual que esto ¿Es gustos colores? Si Pero esto si que es cierto Que te puede ayudar Te puede salvar de alguna que otra Por eso Despliegue de drone Avanzado Y al igual que despliegue de dispositivos También avanzado ¿Vale? Aprendizaje de inclinado Yo esto lo pondría en el alternativo ¿Para qué? Para que así tú puedas Ladearte sin apuntar en consola ¿Vale? Esto lo he puesto en hace poco Así que perfecto Aquí tenéis el mapa del mando Para que tú veas absolutamente todo Puedes ponerlo como estáis viendo por aquí En los que os de la gana Yo esto no voy a decir absolutamente nada Porque eso os ha gustado los colores Y sin más Invertir la vista No soy un psicópata Conocí en su momento Una persona que jugaba con la vista invertida En PC Decía ¿Qué cojones? O sea Cuando él llegaba para abajo Y él para arriba Y cuando llegaba para arriba Y era para abajo En plan Como si estuviera pilotando un avión Una barbaridad Temas sensibilidades No pongáis esta Porque son de psicópatas ¿Vale? Sensibilidad vertical La sensibilidad que va de arriba a abajo O de abajo a arriba Es decir Por eso se llama vertical Esta tiene que ser mucho más baja Que la horizontal ¿Por qué? Porque la horizontal es la que tú mueves De lado a lado ¿Vale? Es decir Cuando vas haciendo flicks O simplemente te vas moviendo Y la vertical es cuando tú vas Por ejemplo Para controlar el recoil ¿Vale? Cuando tú quieres disparar Si quieres controlar Mejor el retroceso Lo que tienes que hacer Es bajar la sensibilidad vertical A más baja sea Más fácil te va a ir siendo Pero tenés en cuenta Que tienes que poner una sensibilidad Que os sea cómodo Luego el poder moveros El poder apuntar donde queráis El poder literalmente Jugar con fluidez Porque de nada vale Que te pongas una sensibilidad horizontal Súper alta Y luego la vertical La pongas tan baja Que en el momento Que vayas a querer apuntar Si un tío está agachado No puedes darle para abajo Porque lo tienes puesto Tan, tan, tan despacito Que la has liado ¿Vale? Ángulo muerto Esto yo recomiendo Que esté al 5, 4, 3 Mi recomendación También te digo Una recomendación de alguien Que no juega de manera fluida En consola ¿Vale? Ponerlo al 0 es de criminal Y os digo el porqué Si tú juegas O tienes puesto El ángulo muerto Al 0 Literalmente Los joysticks Simplemente con poner el dedo encima O sin poner siquiera Los dedos encima Lo que va a ocurrir Es que se mueva solo el personaje ¿Vale? O se mueva solo O apunte por ahí solo Y haga cosas raras ¿Vale? Esto es la sensibilidad Que tú tienes en los joysticks Pone ángulo muerto Pero bueno Sensibilidad de los joysticks Sensibilidad del joystick izquierdo Sensibilidad del joystick derecho Yo esto lo pondría al 5 Al igual que esto Ángulo muerto del gatillo izquierdo Más del mismo Lo pondréis al 3, 4, al 5 Al 0 no Porque en el momento que Como tengáis un poco estropeado Un poco gastado ya El gatillo como tal Dispara solo O apunta solo ¿Vale? Por eso mínimo Al 4 o al 5 Y todo de más Yo esto personalmente No tengo nada puesto Lo he dicho Esto es a gustos colores Si alguien quiere poner Su mejor configuración Como tienes tu puesto En los comentarios Yo encantado ¿Vale? De hecho no os voy a dar Una configuración Porque me parecería De sinvergüenza la verdad Que dijera No pones esto así Os recomiendo esto Cuando literalmente No tengo ni idea De lo que hablo en ese aspecto ¿Vale? Privacidad Esto es el modo streamer Creo que en consola Lo descartaron hace recientemente La verdad hace poco Así que esto nada Aquí le dais a mostrar Apodo en PC Aquí podéis poner el nombre Que os de la gana Este nombre es el que Lo va a ver la gente ¿Vale? En mostrar tú Es la gente que te está viendo a ti Es decir Yo mismo estoy en directo La gente va a ver un ¿Vale? En lugar de poner mi nombre Cuando yo le de al tabulador Cuando yo mate a alguien No va a poner caramelo No, no Va a poner tú Esto es para ocultar justamente El avatar que tengo aquí arriba Esto es para cambiar el nombre De toda la gente Que en lugar de tener sus nombres Ponga Alfa, beta, gamma, bravo Y así Alfa, beta, no Alfa, bravo ¿Vale? Alfa, bravo, charly, tal Y así ¿Vale? Hasta la z Yo lo tengo puesto No, pero bueno Esto es para que te tarde más En buscar partida Por el hecho de que te oculta El matchmaking Para que no te hagas el sniping Esto lo que te hace Es que oculta La región y la hertencia Para, lo he dicho Esto al final es para modo streamer Para la gente que hace directo y todo Esconder racha de reconocimiento Esto, no sé por qué Alguien querría quitarlo Y pasamos A accesibilidad Esto es para cambiar El tema del color De las miras Intensidad de la pantalla Vamos a verlo Colores Desde hace un tiempo Tengo puesto en rojo ¿Vale? Porque tenía puesto en verde Pero no sé por qué Aunque es el color Que más contraste tiene y tal Dije Voy a poner un otro color ¿Vale? El suyo es el verde Tengo rojo por cambiar un poquito Pero bueno Opacidad Esto es lo intenso Que vais a ver La mira Si lo ponéis muy bajo Al final la mira no se va a ver Si lo pones muy alto Te puede taponar ciertas cosas Que luego no puedas ver Así que lo he hecho Más de un 50 Menos de un 80 70 Está perfecto Intensidad de la sacudida de la pantalla Esto siempre poneslo en no ¿Por qué lo pongo en no? Y no en por defecto O en nivel medio Por el hecho de que esto es La intensidad de las explosiones Imagínate que eres defensor Y ahí justo encima tuya un fuse En el momento que el fuse Active sus cargas Las explosiones que genere Esto va a hacer que tu pantalla tiemble ¿Vale? La pista de la pantalla tiemble Si tú le das a no No tiembla absolutamente nada Está muy bien Es mucho más jugable Es menos realista Si pero al final no queremos Un juego realista Sino que queremos un juego Con rendimiento Con jugabilidad Que no sea lo más fluido posible Esto es para el nivel De los colores del equipo Yo tengo puesto que el mío Siempre es el azul Y el enemigo el rojo El rojo siempre ha sido el malo Así que el rojo para el enemigo Que sea mi color favorito Lo pongo así ¿Vale? Y esto es ya para el tema De la escala del chat Si quiero que el chat sea más pequeñito Lo veis justamente a la derecha ¿Vale? Si quiero que sea más pequeño Que sea más grande Yo tengo puesto por defecto No me importa Esto para el fondo Para que sea semitransparente Opaco Es decir que no se ve nada De lo que hay detrás O aparente como tengo yo Y mi gente Aquí habremos acabado Con la mejor configuración De este 2024 Por supuesto Espero que les haya listado Un ricotazo Like arriba Porque no lo habréis sabido Pero estoy malo de la garganta Habré hecho muchos cortes Y tal Porque tengo un dolor Bastante impresionante Pero bueno Tiene que traerla así o sí Al igual que ayer traje La guía de Demos Que era más que obligatorio Traerla ya Hoy no debía faltar La guía de configuraciones 2024 De Remus y Siege Por el tito Melo Mi gente Sin más Un placer Una buena suscripción Siempre se agradece En caso de que no estés suscrito En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Y por qué tengo por esta Twitch? Pongamos ahí el menú Que está bastante potente De que sí Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo